Televisa es una de las televisoras más populares de México, por lo que día con día trabajan para hacer que sus programas sean más entretenidos y atrapen a una audiencia mayor. Por esta razón, recientemente se dio a conocer del nuevo programa llamado Guerreros, el cual estará producido por Magda Rodríguez, quien también tiene bajo su mando a hoy. De acuerdo con información publicada por televisión y novelas, ya se están realizando diferentes castings para este reality show, además de que ya se sabe que Mauricio Barcelata y Tania Rincón estarán al frente de la conducción. El programa Guerreros tiene un formato que ha triunfado en toda América Latina, es originario de Perú y ha tenido más de ocho años de transmisiones continuas. El éxito del programa se debe a que es muy cercano a los televidentes, además de que también es interactivo. Guerreros será transmitido totalmente en vivo, por lo que muchos espectadores se encuentran entusiasmados, pues saben que verán las reacciones de los competidores sin manipulación alguna. Para llevar a cabo el reality show, los concursantes estarán divididos en dos equipos, los Leones, integrado por hombres, y las cobras, donde estará al frente Tania Rincón. Otro detalle importante de Guerreros, es que los participantes serán elegidos de entre famosos y desconocidos que pasen el casting que se realiza a nivel nacional. El portal antes citado, detalla que los retos son de todo tipo, desde destreza hasta competencias físicas. Guerreros, conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata, se estrenará este 20 de abril, por lo que los ejecutivos de Televisa tienen puestas sus esperanzas en el reality show, además de que se dice, que el programa sería la competencia directa de Enamorándonos. ¿Qué opinas sobre Tania Rincón y Mauricio Barcelata? ¿Crees que hagan un buen papel en este show?